hola y bienvenidos con este vídeo comenzamos a tratar el tema 19 de bau que en la región de murcia se titula arquitectura del siglo 20 racionalismo y organicismo en este primer vídeo vamos a abordar los aspectos generales que podrían referirse al apartado de introducción del tema para situarnos adecuadamente vamos a echar un vistazo hacia atrás y ver qué ha pasado en el siglo 19 las ciudades punto fundamental de convivencia y de cultura crecen y se hacen necesarios nuevos edificios y soluciones a los problemas que van surgiendo los arquitectos son muy conscientes de esto y empiezan a hacer propuestas urbanísticas de cara al futuro el desarrollo de los medios de comunicación que viene de la mano de la revolución industrial traen una nueva dimensión en cuanto al desplazamiento dentro de las ciudades y entre ellas por supuesto el avance tecnológico también trae consigo el dominio de materiales que van a ofrecer posibilidades enormes en la construcción el primer material con el que se empieza a experimentar es el hierro y uno de los primeros alardes constructivos con este material fue la bien conocida torre eiffel construida completamente con este material hierro y además por un ingeniero las piezas de esta torre están ensambladas pero ya unos años antes se había construido otro edificio en inglaterra el palacio de cristal en el que el hierro va ligado al cristal concebido como un invernadero gigante ofrecía unas enormes posibilidades de espacio interior ya que la ligereza del edificio hacía posible que se sustentara sin gruesos soportes en el interior ambas obras fueron diseñadas para exposiciones universales incluso antes que éstos se había construido un edificio en berlín la academia arquitectura por schinkel que tenía una estructura metálica además está concebida con una gran ausencia de decoración teniendo en cuenta que es de 1831 al 36 podemos ver que es un edificio muy innovador y pionero también de estructura metálica el teatro de la ópera de parís pero en este caso no han podido renunciar a la tradición historicista con la decoración en su exterior si lo consiguen en eeuu fruto de la escuela conocida como de chicago y con su libán como autor este edificio despojado de esa decoración tradicional y que apunta ya a una modernidad pero el hierro ofrecía ciertos inconvenientes la dilatación y la oxidación y por esto va siendo sustituido por el hormigón armado que ofrece un abaratamiento en el coste del edificio y nuevas posibilidades ya hemos comentado las experiencias que se empiezan a hacer con el cristal y que con el hormigón armado puede convertirse en un tabique de esta manera el interior sale al exterior también la sociedad demanda nuevos edificios para las nuevas necesidades de la ciudad y estos edificios algunos de ellos no tienen antecedentes históricos por lo que se obliga a crear diseños nuevos unas nuevas formas en las que en principio se opta por parte de gran número de arquitectos por la sencillez aunque poco a poco se van añadiendo formas más originales pues bien desde principios del siglo 20 algunos arquitectos ya han entendido que esta nueva realidad hace necesario desligarse de las formas tradicionales y crear una nueva arquitectura a estas primeras propuestas se le ha llamado como proto racionalismo y podemos empezar hablando de adolf los un austríaco que está en contacto con las vanguardias y que defiende la desornamentación polemizó con los modernistas porque tenían una posición absolutamente opuesta a la suya peter berenz era alemán y diseñó este edificio que era una fábrica una fábrica de turbinas para la empresa a eje con esta simplicidad de líneas y el uso de estos nuevos materiales perre también va desligándose de lo tradicional y apostando por nuevos materiales y nuevas formas como entre otras muchas esta iglesia construida en cemento armado incluidas las bóvedas y sin ningún tipo de cubierta decorativa y así están las cosas en el próximo vídeo trataremos el tema del racionalismo continúa la aventura de la transformación de la arquitectura del siglo 20 gracias por haber llegado hasta el final y os invito al siguiente hasta pronto